¡Hey! 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 Gracias a Dios y a todos los seguidores por permitirme estar aquí Gracias por haberme señordado tanto Por parar la miseria y el llanudo que sentí hace tiempo unos años atrás Oh, gracias por poderle cantar a mi gente Que en semanas presente y ausente siempre me están esperando Para poder cantar conmigo Gracias a ti que me está escuchando Gracias por el público que se me acerca Y me dicen con toda inocencia Te queremos y te aceptamos como nuestro hermano Oh, gracias a Dios por darme la vida Y tener la suerte divina De poder cantar y dar amor y alegría Gracias a Dios Por mi gente Gracias a Dios Por poder cantar y hacerme feliz Al que necesita un poco de mí Gracias a Dios Por mi gente Por haber venido a este país Y no sentirme un extranjero aquí Gracias a Dios Gracias a Dios Por mi gente Gracias a Dios Por poder cantar y hacer feliz Al que necesita un poco de mí Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por haber venido a este país Y no sentirme un extranjero aquí Gracias a Dios Por haber venido a este país Gracias a Dios 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 Gracias a Dios